Buenas tardes amigos como estan? Aqui les trago un video Este es un 2012 Toyota RAV4 2012 Toyota RAV4 El cual aqui esta el reloj Para cambiar, la H es para las horas Solo opriman Y le va a ir cambiando y aqui abajo dice la M Para los minutos En caso de que quiera que sean Puedes poner la hora exacta como las 2 Le oprime los ceros Y ya le pone las 2 Y ya si quien tiene que cambiar Los minutos aqui con la M De acuerdo? O aqui las horas hasta el final Esta el botoncito si lo ve Bueno ahi esta una, otra Vamos a buscar Donde esta el boton Donde esta la entrada del USB Miren aqui esta Abajo aqui junto a la palanca Esta el control de los Espejos Y aqui esta la entrada del USB Y de auxiliar Verdad? Aqui esta la entrada para el cable de jack Pequeñito Y aqui esta el USB El cual lo ponemos aqui Y ya va Vamos aqui donde dice media Ponemos CD USB Ahí esta leyendolo Y ahi esta listo Verdad? Si de facil Bueno espero que esto les funcione Y nos vamos a hacer app Tambien en ser app Vamos a encontrar El sonido Cuando quiera ajustar Izquierda Derecha Bajos Agudos Y con este boton Le vamos a menear Dice bluetooth Setear bluetooth Teléfono Idiomas Bueno esas opciones estan aqui No voy a tocarle Porque el carro no es mio Espero que les sirva este video Recuerde si quiere reproducir su musica en USB Pues aqui esta la entrada Verdad? Voy a quitarlo Aqui Adentro No lo conecte con el cargador de celulares Porque podria quemarse su USB Asi es que tenga cuidado Esto es para reproducir la musica No se si le vaya a dar carga a su celular o no Bueno Espero que le solucione Tambien parece que usted puede conectar su celular Via USB Y pues ojala le trabaje No? Trate Esperemos que si Hasta la proxima Cuidese mucho